Si tu quieres al mundo cantar, tu tienes que aprender Que a mis sueños tu puedas tener y a la vida conquistar Si tu quieres al sol cantar, tu tienes que aprender Que las sombras con el sepan, dejándote brillar Levantando tu voz, vibrando, levantando tu voz Cantando, la vida es mejor, cantando Por siempre mi voz oirás y el mundo descubrirás Cantando, la vida es mejor, cantando Por siempre mi voz oirás y el mundo descubrirás Cantando, cantando, cantando Y no quiero olvidarte, tal vez tu regreses Y aquí yo estaré, esperándote amor Aunque huyas tu siempre sabrás, tu y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce, desplantes de niña Peleas, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tu siempre sabrás, tu y yo somos uno mismo ¿Y no quiero olvidarte, tal vez tu regreses? Y aquí yo estaré, esperándote amor No lo puedes llegar a negar, tu y yo somos uno mismo Nadie así te conoce, no es grande de niña Belea tu discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo Te buscamos con un músico macro Si pasas de mí, te olvidas de mí Te la hará más bien, con todos menos conmigo Los ojos son, dos verdes bofetadas y los miro yo Me gritan que no, y andas por ahí Con todos menos conmigo Te gusta reír, delante de mí Sigues en tu papel de sirena feliz Y pierdes el control, con todos menos conmigo Y pierdes el control, con todos menos conmigo Con todos menos conmigo No tienes jamás, ni por el oro No te pongas así, que el corazón no te da Belea tu solera, con todos menos conmigo No te pongas así, que el corazón no te da No te pongas así, que el corazón no te da